Si uno fuera la negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te hizo el click y te transformó en lo que sos hoy? Una mujer no se da cuenta hasta que no le dan un bife. Yo soy dramático, soy actor, soy machista, machirulo. Le puedo pegar a una mujer sin problema en este estado, ¿eh? ¿Y a vos en qué te ayuda? No, a mí me ayuda a la noche, cuando llego del estrés. ¿Te la pasás fumando marihuana? Sí, fumo marihuana. Soy un experto. Yo tengo siete años y bueno, eso viene con la edad. Yo era cultivador de la marihuana y vivía con tres mujeres a los tortazos, ¿viste? No, pero hay una cosa que vos haces ahí que es desiologizado. ¿Y qué crees que haga si no? Pero la puta madre, una mujer no se da cuenta hasta que no le dan un bife. ¿Cómo envejeciste? Así que te quiero preguntar ahora cómo se vienen los próximos años. ¿Hoy a quién invitarías a salir? A Cristina Kirchner. Le diría que tiene lindas piernas. ¿Y qué crees que haga si no? Yo siempre digo que el hambre, el desempleo, la inflación, no importa. Pañuelo verde. Mi pensamiento para ver si amo a alguien es imaginármelo con tres mujeres en una playa, panza arriba, tomando daiquiri. Pedazo de psicópata. De cuna soy machista. Hay una pregunta que no te hice, pero que te hubiese gustado que te haga. Una mujer no se da cuenta hasta que no le dan una risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!